Señores de la derecha, de la ultraderecha y de la ultra-ultraderecha, he escuchado sus intervenciones con mucha atención. Querría rescatar algo positivo de su intervención, señor Casado, y creo que lo voy a conseguir. Ha citado usted a Benito Pérez Galdós. No solamente es uno de los escritores más importantes de los últimos 200 años, era también un republicano que acabó siendo socialista. Si me permite un consejo, más Pérez Galdós y menos Pérez Reverte, señor Casado. Gracias por ver el video.